Ante la falta de control de precio, el libre mercado ha permitido que los especuladores de precio continúen aumentando el valor de los productos de la canasta básica y uno de ellos es el frijol. A pesar que ha habido buenos resultados en la cosecha, este continúa aumentando su costo. Para esta semana pasó de 34 a 35 Córdoba, según registra el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Eso que no hay control de precio, hay un libre mercado, entonces se aprovechan los especuladores y los especuladores comienzan a vender el frijol caro, lo compran a un precio bastante bajo, pero cuando ya viene en esa cadena de comercialización hasta llegar a la pulpería es donde está elevado el precio, es la especulación que tiene alterados los precios. Por un lado eso, por otro lado nosotros hemos dicho que aquí puede haber una solución que la dio el gobierno hace 6 años cuando el frijol llegó a costar 35 Córdoba. Hoy está costando más que eso y se mandó a traer frijol de afuera, me acuerdo que fue de Estiopía y el gobierno lo mandaba a vender a los barrios a un precio solidario. Y ahí se bajó la especulación, aquí se mantiene la especulación, ¿qué es lo que pasa? Aquí el más afectado es el consumidor. Asimismo el INDEC revela que la cesta familiar bajó 39 Córdobas con 55 centavos, donde los alimentos básicos disminuyeron. En el caso del azúcar bajó 2 Córdobas, de 14 pasó a 12 Córdobas. En el caso del aceite de granel, el litro de 65 pasó a 60 Córdobas, bajó 5 Córdobas pero siempre está caro. Los huevos sí bajaron considerablemente, de 160 Córdobas a 120, bajaron 40 Córdobas, esto está excelente. En el caso del queso, pues el queso aumentó de precios, de 80 pasó a 90, aumentó 10 Córdobas. En el caso del pollo entero, aumentó 4 Córdobas, de 43 a 47. La pota de cerdo bajó de 95 a 90 Córdobas. Esos son los productos en cuanto a los granos básicos. En el caso de productos del hogar, tenemos que el detergente de 11 pasó a 10 Córdobas, bajó 1 Córdoba. La pasta dental de 66 pasó a 50, bajó 10 y 6 Córdobas. Ya estaba en el precio que estaba hace dos meses. La semana pasada, dicha canasta básica, que la componen 23 productos, también tuvo una baja de 18 Córdobas. Noticias 12, Darling Tellez.